En toda la ciudad de Nueva York estaban envueltos en espesa niebla cuando un bombardero Mitchell B-25 que se dirigía a un aeropuerto cercano chocó con el edificio más alto del mundo. El desastre causó 13 muertes, incluyendo los tres tripulantes del avión. El piso 79 del edificio en Park State fue el que más sufrió después que el piloto perdió el rumbo y trató en vano de eludir el rascacielos. Como los ascensores no funcionaban, los bomberos tuvieron que subir muchos pisos con las mangueras para dominar el incendio causado por la gasolina y el aceite. Las cuadrillas de salvamento respondieron inmediatamente a la llamada. Cuando el avión chocó con el lado norte del rascacielos, pedazos del aparato se incrustaron en las paredes. Otros cayeron por los pozos de los ascensores y otros atravesaron siete paredes y salieron por el lado sur dañando los edificios cercanos. Un ascensor cayó a 80 pisos, pero el ascensorista se salvó de milagro. A 311 metros de la calle, los obreros empiezan a reparar el rascacielos neoyorquino de 102 pisos.